La meta de Rockstar con Max Payne 3 fue usar las innovaciones en diseño tecnológico para crear un shooter de acción absorbente con historia y una intensa calidad cinematográfica tanto en la jugabilidad como en las escenas. En esta serie de vídeos veremos en detalle aspectos del diseño del juego, incluyendo apuntado y disparo, movimiento y animación, bullet time e inteligencia artificial. Para crear un shooter en tercera persona lo más preciso y realista posible, las mecánicas de apuntado y disparo de Max Payne 3 se han pulido a la perfección. El juego combina la precisión de un shooter en primera persona con la conexión con el personaje de un juego en tercera persona. El eje de la jugabilidad de disparo se basa en un estricto control de la retícula con una completa respuesta sin sacrificar el movimiento realista del personaje. Las animaciones potencian a Max Payne en todo su conjunto, permitiendo a Max girar de forma fluida y realista, asegurando que el objetivo siempre esté en la mira de Max. Esto permite un disparo de 360 grados incluso en una posición en el suelo. La recreación cinematográfica de Max Payne 3 utiliza un sistema de animación extremadamente detallado. El movimiento fluido y realista de Max es el resultado de miles de animaciones separadas, que combinadas dinámicamente con un procedimiento de físicas generadas, crean un personaje que está completamente relacionado con las físicas del mundo que le rodea. El bullet time ha sido siempre el elemento estratégico y estético principal de la saga Max Payne. La jugabilidad de disparo tiene que ser magnífica y suficientemente frenética para un uso coherente del bullet time. El juego está diseñado en torno a los múltiples usos del bullet time. Cada bala está físicamente modelada en tiempo real. Las final killcams usan el bullet time y dramáticos ángulos de cámara para resaltar las muertes finales. Cada una es única, respondiendo a tu elección de arma, al punto de impacto y a una reacción de la animación euforia de Natural Motion en tiempo real. La tecnología tras la inteligencia de los enemigos varía dependiendo de si son matones de la calle sin entrenamiento, miembros de una banda de las favelas o fuerzas especiales de élite. Hay varios miles de animaciones de combate únicas de la IA que cubren una amplia gama de movimientos, desde encontrar cobertura a reacciones por heridas. Todo para asegurar que ningún tiroteo sea igual a hoy. Los enemigos responden de forma única a los impactos de armas dependiendo de la fuerza del arma, el ángulo de impacto, la postura y el entorno que lo rodea. Max Payne 3 mezcla todos estos avances para crear una jugabilidad de disparo con estilo y precisa, en un entorno magnífico e increíblemente detallado. Junto con la narrativa noir de Max, se crea una intensa experiencia cinematográfica de acción sin descanso.